¿Qué es el Día Internacional de las Bibliotecas Públicas? La Biblioteca Mauricio Magdaleno, interesada en apoyar a los padres de familia, ha abierto una serie de talleres ese último viernes de cada mes, de nueve de la mañana a dos y media de la tarde, para que los padres de familia, que así lo consideren y así lo requieran, puedan traer a sus hijos. Y aquí vamos a trabajar con ellos, insisto, de nueve a dos y media. El único requisito es de que vengan con su refrigerio, su lonche, porque no se les permite salir. Iniciamos en noviembre, insisto, un mes muy movido, muy lleno de actividades, con la celebración del Día de Muertos, donde vamos a tener, desde luego, el altar. Este año, dedicado a Antonio Aguilar, talleres de lectura, talleres de lectura referente al Día de Muertos. Luego, el 12 de noviembre, vamos a conmemorar el Día Nacional del Libro. Pensamos hacer un homenaje en vida a un escritor zacatecano. No damos el nombre porque queremos que también para él sea un tanto una sorpresa. Igualmente, va a estar acompañado de talleres y de un maratón de lectura de su obra. Para el 20 de noviembre, tenemos en las fechas, los días previos, es decir, 14, 15 y 16, y así como 19, 20, 21, proyecciones de películas. Las películas son muy particulares. Esto invitamos a la población a que asiste y que esté pendiente de la programación, porque son películas de la época de la Revolución. Estamos acostumbrados a ver a Zapata, a Villa, a Carranza, a Díaz, en imágenes estáticas, en fotografías, en pinturas. Y aquí, lo rico es de que vamos a encontrar a los personajes históricos en movimiento. Y entonces, por principio de cuentas, eso es muy atractivo. Una de las películas que se va a proyectar es Testimonio de Villistas Vivos, hace 10 años todavía. Entonces, ahí va a estar. También, el 20 de noviembre, va a haber un concierto, una especie de tertulia literaria musical, con melodías y con un repertorio revolucionario. Es un integrante del coro del gobierno del Estado. Y finalmente, para cerrar con broche de oro y con mucho trabajo, del 25 al 29 de noviembre, vamos a estar realizando las Jornadas Culturales. ¿Qué son las Jornadas Culturales? Es una serie de eventos que tienen en común un tema en específico. En este caso, es la literatura en otras artes. Durante esa semana, vamos a tener un ciclo de cine, de películas basadas en libros. Les puedo adelantar algunos títulos. Ana Karenina, El lector, Los miserables, El libro mágico. Y también vamos a tener conciertos. Ya tenemos asegurado, por lo pronto, uno de Trova, donde las melodías obviamente están escritas en función de poesías o de algunos textos literarios. Estamos viendo la posibilidad de que se pueda traer alguna exposición plástica, o invitar a algún artista plástico, alguna charla que tengamos por ahí. También va a haber talleres e incluso para el propio 29 de noviembre, que coincide el cierre de las Jornadas con el evento, o el último viernes de mes, como les comentaba, viene gente de la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta a impartir un taller a los niños.